Nos ahogaremos juntos En aguas que todos quieren probar Sin importarnos cómo es el final No hay otra actividad No hay otra actividad Escaparemos de la realidad Si tropezamos no nos dolerá No existen cuerpos, mentes, nada más Eres sangre y muria y yo me siento vivo Transformaremos mundos Inventaremos mares que cruzar Si nos perdemos nada pasará Ahora lo entiendo, amar es liberar Eres sangre tibia y yo me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Oh, 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 oh Eres sangre tibia y yo me siento vivo Tibia y yo me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Me siento vivo Transformaremos mundos Inventaremos mares que cruzar Si nos perdemos nada pasará Si nos perdemos nada pasará Ahora lo entiendo, amar es liberar Eres sangre tibia y yo me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh y 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 a mi manera despelucado en una bici que me lleva a todos lados un vallenato desesperado una cartica que yo guardo donde te viví este sueño y que te quiero tanto que hace rato está mi corazón latiendo por ti latiendo por ti la que yo guardo donde te viví este sueño y que te quiero tanto ese rato está mi corazón latiendo por ti latiendo por ti es la favorita la que canta la zona se mueve en su cadera como un barco en la zona tiene los pies descalzos como un niño que adora y sus cabellos largos son un sol que te antoja le gusta que le digan que la niña la lola le gusta que la miren cuando ella baila sola le gusta más la casa que no pase en la zona le gusta Barranquilla le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta quiero que recorramos juntos esta zona desde Santa Maza hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta pa' que juguemos por la etapa y en Sancheta que se hacen que algún día le muestras esta airona después no querrá irse pa' Barcelona a mi manera descomplicado en una bici que me lleva a todos lados un vallenato desesperado una cartica que yo guardo donde te escribí que te sueñe que te quiero tanto que hace rato está mi corazón lo entiendo por ti lo entiendo por ti la que yo guardo donde te escribí que te sueñe que te quiero tanto que hace rato está mi corazón latiendo por ti latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta que se hacen que algún día le muestras esta airona después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta que se a mi pique tú le muestras esta airona después no querrá irse pa' Barcelona Buenas noches este es un testimonio de un amigo para Paco y para Alejandra estamos encantados por la excelente fiesta que organizaron, muy contentos por el reencuentro con amigos de la universidad y disfrutando de este maravilloso clima en Oaxaca Hola buenas noches esta es una fiesta de grandes momentos de vibras fenomenales de grandes reencuentros es una forma de continuar esta gran aventura que es su matrimonio y toda esta buena vibra seguramente los empujará para llegar muy lejos en su vida queriéndose, cuidándose respetándose muchas felicidades a los dos y esperamos brindar por los 50 años de casados Ale y Paco pues aquí Rolando deseándoles muchas felicidades que bueno que dieron el paso de formalizar mis más sinceros respetos y mi más sincera felicitación un abrazo muchas felicidades con este esto es una hermosa celebración esperamos que todo el tiempo sigan de la misma manera que han estado todos estos años un fuerte abrazo de todo corazón la oportunidad no hablan amigo Paco muchas felicidades amigo Paco muchas felicidades lo mejor para ti tu familia todo muy bonito y nos la pasamos muy bien gracias pues muchas felicidades y doble felicidad por tener una familia tan bonita no hablan español no hablan español gracias no 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 3 2, 3 ya Ale Paco yo les deseo mucha felicidad comunicación y bueno ya tienen una familia completa ya lo puedo desear en lo mejor felicidades son palabras son palabras bueno en este momento nadie quiere hablar felicidades puedo decir que les deseo que sean muy felices que sigan unidos todos mucho tiempo gracias no 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 yo digo que espero que sean muy felices para siempre y que mi hermana Alejandra le baje tres rayitas no 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 Buenas noches Paco Ale que buena fiesta La hemos pasado sensacional Ya saben lo mucho que los queremos Estamos encantados de haber venido aquí A acompañarlos La ceremonia religiosa Estuvo padrísima Ver a toda la familia reunida Me encantó la salida en el safari Fue un detallazo Los veo felices de la vida Y así los quiero ver muchos años más Enhorabuena Y a seguir disfrutando Paco quiero decirte Que tú y Mari Son de las Familias que tengo en Oaxaca Que más quiero Es un recuerdo lindísimo El que nos has Dado al invitarnos A tu matrimonio Y hemos estado felices Ojalá pronto nos veamos en México Pero que ustedes vayan a convivir con nosotros Gracias Muchas felicidades Primo Ale Los quiero mucho Desde que éramos chicos La verdad los hicimos mucho Hacen una gran pareja Pásensela muy bonito Que hoy en adelante sea una vida muy agradable y feliz para ustedes Tienen unas hijas hermosas Muchas felicidades por este día y muchas gracias por invitarnos Que Dios les llene de muchas bendiciones Y que su vida esté llena de mucha luz y amor para su familia Muchas felicidades mi Paquito y mi Alejandra Saben que les quiero de todo corazón Paco, Ale ¿Qué más les puedo decir? Que muchos años más de amor y felicidad A ustedes dos y a sus tres hermosas hijas Les mando un beso Y muchas felicidades de parte de Fernando y mía Machito, te debo tu botella Te la pago Ni más, fue el último en casarte Un abrazo Felicidades ¿Qué te puedo decir? Si ya todo lo tienes hermano Un abrazo ¡Feliz bola papás! ¡Los amo! De parte de la familia Cervantes Velásquez Le deseamos lo mejor Y que toda la vida estén siempre juntos Pues muchas felicidades a Ale y a Paco Muchas gracias por invitarnos Que Dios los bendiga en esta nueva etapa de su vida Y que sean eternamente felices Paco y Ale Nuestros mejores deseos Se les quiere mucho Y que esta nueva etapa Ya formalizada Les vaya súper bien Súper bien Nos queremos mucho Y nos respetamos mucho Un abrazo a los dos Gracias Felicidades amigos ¿Qué? Que no te entiendo Palabras Ajá Felicidades Ah, muchas felicidades a Paco y a Ale La fiesta genial Genial ¿Qué? ¿Estás parado? Una palabra para felicitar a los dos Ay, muchas felicidades a Ale y a Paco Les deseamos lo mejor Y que sean muy felices Paco y Ale Muchísimas felicidades a Nueva de toda nuestra familia Y que les damos lo mejor del mundo Buenas noches Pues deseo muchas felicidades para mi sobrino Paco Que ha sido un buen hijo Un buen padre Y ahora un buen esposo Que está cumpliendo uno de sus sueños Yo les deseo mucha felicidad Mucha felicidad Y que Dios lo bendiga Gracias Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelva Y salta un encierro Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Mi niña del suelo